Hola tía Florada, te escribo para contarte que esto mañana hablé con mi mamá y los pececitos, de todo lo que nos estaban causando. Me decía, Tania, ¿cómo podemos parar esto? La casa ya no soporta más, menos yo, se va a derrumbar y yo también. A ella le gustaba caminar al pie del agua en las mañanas, pero ahora solo sale a barrer con su escoba porque las orillas del río están repletas de escamas por la culpa de los peces. Después se sienta a pensar en los pececitos mientras me mira. Resulta que cada que hablo vienen pececitos, tocan las ventanas y entre más digo, más vienen. Chocan contra los vidrios sus alitas anaranjadas y me miran y me escuchan. Al comienzo me fascinaba que me visitaran, pero poco a poco se fue volviendo un problema, porque mi mamá dejó de comer y de dormir por la angustia que le provocaban los golpes en la ventana. Tía, le escribo esto porque no hay mucho que se pueda hacer por mi madre o por mí. Los pececitos ya no tienen remedio. Solo quería que supiera del mal que me obliga a ser muda el resto de mi vida. Si pudiera visitarnos algún día, estoy segura que mi madre sería feliz de verla. Quedo atenta a su correo de respuesta. Con cariño, Tania. ¡Gracias por ver el video!